...resolvió trasladar a un subdirector de la Brigada Antidrogas y a otros jerarcas policiales. Los cambios llegan días antes de que Egeber se presente en el Parlamento por cuestionamientos de la oposición que busca explicaciones por algunos casos de presunta corrupción que se han señalado y la tonelada de cocaína que salió de Montevideo rumbo a España. Entre tanto, el ministro dio el visto bueno para que se investiguen las denuncias de presuntos o de presunta persecución a los funcionarios que perciben irregularidades en dependencias policiales. Vamos a estar hablando de eso y para eso estamos en contacto con Fabricio Ríos que es el secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Ríos, ¿qué tal? Buenos días. Buen día a todos. Buen día. En las últimas semanas la policía ha estado en el foco de la tensión. Se ha comentado mucho el caso de Maldonado a partir de la imputación de Fernando Pereira que era coordinador de la jefatura de ese departamento. Pero también hay una investigación en curso por una supuesta omisión en una denuncia que se presentó en el departamento de 33 que quizás no ha sido tan comentada. ¿Podemos explicar concretamente qué es ese caso, qué es lo que está pasando en 33? No, en 33... O sea, en realidad todo es prácticamente lo mismo para nosotros porque lo que nosotros estamos tratando es de que cuando el policía realice una denuncia de este tipo de un hecho con apariencia delictiva o lo que se le brinde o la administración lo que le brinde sea una garantía, ¿no? Y no que pase lo que está pasando ahora que tras las denuncias después los compañeros son perseguidos. Y de eso tenemos un claro ejemplo, como es tanto en 33, donde los compañeros fueron separados del cargo y se los puso a medio sueldo. Tenemos en Artigas también, en Migración, donde también se los separó del cargo y se los puso a medio sueldo. Más allá de que en su momento la arañada levantó esas medidas restrictivas porque nosotros hablamos con él y le explicamos que el mensaje que se estaba dando para dentro de la policía no era bueno porque, más allá de que los sumarios sean una garantía que brinda la administración para el denunciante, todos sabemos que un sumario o un policía dejarlo a medio sueldo, que también te restringe no poder hacer 222, no poder sacar préstamo, no poder hacer ningún tipo de viático o ningún tipo de lo que sea ahora extra, es como matar al policía. Pero para entender un poco mejor los casos concretos, por ejemplo, en 33, ¿qué fue lo que ocurrió? Fueron dos policías que denunciaron... Se los separó del cargo a medio sueldo. ¿Pero qué habían denunciado concretamente? Hechos con apariencia delictiva. No te puedo decir exactamente por qué eso está en investigación. Pero que referían a otros... No quiero interferir ni perjudicar a los compañeros. Pero referían, obviamente, hechos de apariencia delictiva que vinculaban o bien a jerarcas o a otros policías de la jefatura. Esa investigación tuvo su curso, tengo entendido que se siguió trabajando en Cerro Largo para que no haya interferencias, pero digamos... Lo que pasa es que ahí hay dos. Hay una parte que se está investigando en Cerro Largo, que son hechos que atañan a los jerarcas, y después está el sumario que se les abrió a los compañeros. Eso está acá en Montevideo porque, bueno, Asuntos Internos pidió a la jefatura que hiciera la investigación. Y, bueno, esa investigación vino para acá, para Montevideo. Y, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Para terminar de entender el caso, el pedido de sumario a los funcionarios que hicieron la denuncia no se abrió por haber hecho la denuncia, sino por otro episodio que sucedió después y que ustedes entienden que se tomó como excusa y como represalia de que hayan denunciado. No, los sumarios se abren por la denuncia. Por la propia denuncia, bien. Claro, sí, sí. Incluso te digo más. Si en algún momento pueden tener acceso al sumario, por ejemplo, en el departamento de Artigas de Migración, que también se los separa del cargo a los compañeros, en el sumario lo que dice es que se le abre sumario por mal utilizar las vías de denuncia. O sea, ¿cuáles son las vías de denuncia? ¿Uno denuncia o no denuncia? Bueno, después hay que investigar. El sumario es para investigar a ver si realmente lo que uno denuncia es así o no es así. Lo que nosotros no podemos permitir es que el compañero que denuncia una irregularidad se lo pene de esta manera, porque lo que vamos a lograr es que los policías no denuncien estas situaciones. Fabricio, ¿tú conoces otros casos de compañeros tuyos que no hayan denunciado estas situaciones por miedo que les pase esto, la retención del sueldo, de la mitad del sueldo, la separación del cargo? ¿Hay casos que no están siendo denunciados? Y yo creo que sí, obviamente, que hay casos que no son denunciados por miedo, porque no se dan las garantías. Yo creo que nosotros incluso tuvimos una reunión con Díaz donde le pedíamos que hubiera una fiscalía especializada en el tema policial para que los policías, incluso no solo los policías, sino cualquier persona del país pueda realizar una denuncia donde entienda que hay irregularidades y que se mantenga su identidad, que no se sepa. Y bueno, no hay presupuesto, se pidió una línea telefónica, tampoco quedó en nada. Bueno, y ahora está el tema del Ministerio de Justicia, que bueno, que si se pudiera dar algo así, a nosotros nos ayudaría un montón, ¿no? Ríos, sí. Lo que no puede haber es que el policía no tenga las garantías para denunciar. O imagínate que ayer nos llamaron los compañeros de Maldonado, del sindicato de Maldonado, que son los que están atrás del caso de Maldonado, que ya no se le notificó, pero aparentemente se le va a abrir un sumario al dirigente por hacer declaraciones públicas en los medios. Esto sería un ataque al sindicalismo, al movimiento sindical, no solo policial, sino en su conjunto, ¿no? Porque a ver, si esto se diera, de que se le abra un sumario por hacer una nota en la prensa, sería gravísimo, ¿no? ¿A declaraciones a propósito del caso de Fernando Pereira? Del caso de Fernando Pereira, ya se le avisó, no se le notificó. Nosotros lo que estamos tratando es que, obviamente, es que esto no ocurra, porque en realidad el compañero tiene toda la libertad de salir y hablar del caso de Maldonado, no de 33 o donde sea, o sea, si realmente se le abriera un sumario a este compañero, sería un ataque al sindicalismo uruguayo brutal, porque se estaría incluso violando la libertad de expresión, yo creo, ya a esta altura, ¿no? Ríos, para cerrar el cambio de tema, si me permite, estos últimos días el ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira, realizó una denuncia sobre seguimiento, inteligencia por parte de la policía para personas que están recolectando firmas contra la ley de urgente consideración. ¿Usted tiene alguna información al respecto? ¿Tiene alguna opinión sobre estas denuncias que se han realizado? No, en realidad no, yo no tengo ese tipo de denuncia. A nosotros no nos llegan esas cosas porque en realidad lo que nos llega a nosotros es lo que le sucede a los funcionarios policiales. No así lo que le sucede a las personas, a los civiles, vamos a decir. Pero hay una denuncia contra funcionarios policiales, por eso digo, contra la acción de la policía en este caso. Y bueno, la policía tiene que investigar, tiene que... Yo no sé los argumentos, pero si hay una denuncia se va a tener que investigar y el ministerio va a tener que dar sus razones si es así. Y si no lo es, como en cualquier denuncia, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ante un suceso y uno entiende que hay una regularidad, uno puede tener la libertad de denunciar y que se investigue. Esto no puede pasar, a lo contrario, dentro de la policía. Si no, lo que va a pasar es que no se denuncie nada y bueno, y que la policía quede puesta a lo que tenga que quedar. Incluso hasta los temas micro, vamos a decir, se persigue a los policías por denunciar un hecho de irregularidad menor, vamos a decirlo, ya se toman represalias. Entonces, estas cosas no pueden pasar. Ríos, lo que se denuncia en Rocha es que funcionarios policiales seguían a militantes que juntan firmas contra la LUC y los fotografiaban o, de algún modo, le hacían una tarea de inteligencia o los intimidaban mediante esas fotografías. Ustedes, en el contacto que tienen con los afiliados, con sus policías, ¿saben que se estén realizando este tipo de seguimientos o es algo que desconoce? No, no, eso es algo que nosotros desconocemos, pero presencia policial siempre hay en todos lados. Siempre hay afuera un baile, donde hay gente, generalmente hay presencia policial. O sea, no debería asustarnos de esto. La idea es, bueno, de que si hay una denuncia, a ver, si yo estoy pidiendo que se investigue la denuncia para adentro de la policía, bueno, para afuera, si se denuncia, bueno, que se investigue y se vea, a ver, cuál es lo que están denunciando y si es así. Ok. Bien. Fabricio Río, secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir con este tema, a ver cómo va a ser. Bueno, a las órdenes y sepan que ustedes para nosotros son muy importantes porque en estos momentos donde son perseguidos los compañeros, nosotros necesitamos los medios de prensa para que se sepan, porque es una forma de protegernos nosotros también de todo esto. Gracias, Ríos. Estamos en contacto. Que pase bien. Buen día. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día.